Congala completa esta repetida tosa, hasta que capítulo llega y repetido, porque demora tanto pra por los otros capítulos. Por favor, este canal es horrible. Demoran en poner los capítulos y este ya es repetido muy mal, no se burlen, así estos son repetidos. Más seriedad, yo pensé que el muerto se había parado, se les chispote o no debí ver esta película, se burlan poniendo capítulo 9. Y el contenido es ya uno ya entregado, por favor, a pasaron, este capítulo por favor, estoy muy contenta con la serie, pero ya pasaron este capítulo, porque no poner el capítulo que corresponde pase el capítulo 10, 11 y el final gracias desde Venezuela. Gracias a guardo, jao, próximo capítulo o 10, es una falta de respeto, partes repetida y después dejan de pasar y así termina y pasan otra película que falta de respeto, que desastre este es el 8, porque no suben nuevos capítulos y no engañen, pongan ya capítulo 10 caraduras. No es correcto ese capítulo, ya lo vimos, por favor, suban el que corresponde, gracias. La hacen la historia demasiado larga. Creo que mejor no sigo viendo, esto es una burla para los que esperamos capítulos, es verdad, es una burla, este capítulo es repetido, pase en el que corresponde, porque repiten lo mismo que canal de malo y coma se demoran al poner los capítulos, mejor no pongan nada, no me gusta eso tampoco cuando unos estás porque se claren las cosas, ni pone el que sigue no se diez hasta el 9.si, es así, eso no sirve, no se burlen. Esto es horrible, es repetido, que falta de respeto, que canal tal mediocre.